Bueno señores, hoy estamos tristes, la vaina no está pa' chiste, nada más están pa' reírse la gente de Puerto Rico, que anoche nos dieron pa' lo que hoy andamos todos en el limbo. En el terreno de los gringos, pa' solo menos esperado, en el Clásico Mundial estamos descalificados. Un equipo preparado, lleno de grandes estrellas, voy a poner la querella a los Boris por este fútbol, los que éramos plátano power nos convirtieron en mangú. Ya en el tema de salud, los médicos y las ARS, parece que llegó el cese de ese pleito que era eterno. Un acuerdo con el gobierno le puso tregua al asunto, los médicos y las ARS volverán a comer juntos. Y se ha tocado un buen punto en el marco de una visita que sostuvo un congresista de los Estados Unidos, cuando de su boca dijo para que todos entendieran que RD tiene el derecho de proteger la frontera. No es solo que él lo dijera, es que debe quedar claro, somos un país soberano junto pero separado y nuestras leyes y nuestros derechos sabemos cómo aplicarlo. Y han devuelto un viaje cuarto, se habla de 6 mil millón a través de Proconsumidor en la rendición de cuenta que hizo su administrador. 15 mil reclamaciones y denuncias recibidas, tira y jala, jala y tira entre clientes y proveedores y de esa el 90% lograron conciliaciones. Arrestaron hoy a Tony, el arcarde de la Romana, fue temprano en la mañana que sucedió dicho arresto por unos milloncitos de pesos al escultor Luis Castillo por unas obras para la Arcardía. A mí me sorprendería un arresto así de repente, será por eso Chelito o tendrán algo más pendiente.